Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo el día de hoy? Les queremos dar la bienvenida a este espacio que Walmart y Purina hacen posible, porque el día de hoy vamos a hablar de nutrición en nuestras mascotas, que es un tema súper importante que hasta yo tengo miles, miles de dudas. Y para eso nos acompaña María Fernanda Ávila, que es médico veterinario zootecnista, y Lucy, que es su hermanita. ¿Verdad, Lucy? Está Yorkie de seis años. Hola, Lucy. Perdón, hola. Hola, hola, ¿qué tal? No, no te preocupes. Saluda primero a Lucy. No, 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 es educación veterinaria, primero saludarlos a ellos. Ay, qué bueno saberlo. ¿Cómo te va? Oye, un tema importantísimo para todos los que nos están viendo ahí, y hasta para mí. Me viene muy bien estar ahorita con ustedes, con Walmart y Purina, para este espacio tan importante. Sí, claro. Dime, por favor, porque hay muchas, muchas preguntas. Yo creo que tú nos vas a decir, pero a veces no sabemos cómo alimentar, qué darles a nuestros, por ejemplo, a los perros, ¿qué les damos? ¿Les damos croquetas o les damos alimento mojado, como le dicen, húmedo, o sea, las latitas o los sobres? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué cantidad? Porque luego uno, como seres humanos, yo me peleo siempre con algunas personalidades que tengo, amigas, y así les digo, ¿cómo le das tanto al perro? O sea, no tiene tu tamaño. Bueno, dale menos. Ay, mejor tú empiezas a hablar. Sácanos de dudas, porque tenemos muchas. No, 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 claro, claro, y son importantísimos. Hoy en día están tomando un papel súper importante. Y sobre todo que muchos pensamos que la nutrición es algo muy fácil. Y la verdad es que sí lo es, pero siempre que lo tengamos enfocado a lo que nos dicen los expertos. Aquí nosotros, cuando les damos un alimento balanceado, como por ejemplo Purina, hay científicos detrás, hay médicos veterinarios detrás de todo esto poniendo las proporciones exactas de carbohidratos, de vitaminas, de minerales, de proteínas, que son indispensables para el funcionamiento del perro. Y sobre todo saber que hay cada alimento especial para cada etapa y para cada raza. Hay ciertos alimentos que son para razas específicamente. ¿Y por qué para razas? ¿Cómo se ve el alimento que tu perro es yorky o tu perro es, no sé, chihuahua? En el caso de Lucy, que es yorky, hay un alimento especial para yorkys. ¿Por qué? Porque ellos tienen un paladar un poco especial y no te consumen cualquier croqueta. Entonces hay un alimento para cada uno. Sí, totalmente. Por ejemplo, yo tengo una cachorra que se llama Nina, ella come alimento para cachorro, igual de Purina, y es la verdad la formulación perfecta para ellos. Es que los cachorros necesitan más nutrientes que un perro adulto. Necesita diferentes nutrientes. Y también dicen que tienen que comer varias veces al día, ¿no? Exactamente. Imagínate que tú cada vez que comes, aprovechas un cierto porcentaje y los demás se defecan. Cuando nosotros les damos más veces al día, por ejemplo, unas tres, cuatro veces al día, estos nutrientes son aprovechados de una manera eficiente. Si solo le damos una vez al día, el metabolismo se mueve muy lento. Tienen a subir de peso, se quedan con mucha hambre. ¿Estás hablando de cualquier perro, no nada más cachorros? Especialmente de cachorros, pero de cualquier perro. A ver, a los cachorros, ¿cuántas veces al día hay que darles de comer? Por lo menos tres veces al día. Tres veces al día. Mañana, tarde y noche. ¿Y de qué edad a qué edad es considerado un cachorro o sea un perro? Varia mucho, dependiendo del tamaño del perro. Por ejemplo, Lucy, que es un perro pequeño, se considera un cachorro más o menos al año dos meses, termina de ser un cachorro y empieza su vida adulta. ¿Hasta el año dos meses? Hasta el año dos meses. ¿Le tienes que darles de comer tres veces al día? Sí. ¡Wow! Pero, por ejemplo... ¿Cuánta cantidad, por ejemplo, a Lucy, un perrito de este tamaño? Ah, varía mucho también por el peso. En la parte de atrás de los alimentos viene una tabla. Viene por libras o por kilogramos. Mira, de este lado. A ver. Aquí. Acá, de este lado, dice. Ah, mira. Aquí, dependiendo del peso, aquí dice perro mediano y cuánto le tienen que dar. Es importante recordar que estos gramos son totales de todo el día. No es por porción. ¿Ven? No es por porción. No, no es por porción. No, es que ahí dice... Y me dijeron tres veces al día. No, 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 no. Por ejemplo, aquí, este es para un perro de 10 a 25 kilogramos y dice que es de 180 a 330 gramos. Es importante que recordemos que es al día. O sea que eso lo reparto en tres comidas. Exactamente. Ok. Obviamente, si tu perro se queda con hambre o algo así, hay muchos métodos... Los perros siempre se quedan con hambre. Ah, bueno. Perdón, pero mi perra tiene una que parece que no tiene hipotálamo. Si le lleno el plato, se lo comería y hasta que caería así de gorda, toda inflada. Ah, se acostumbran un poquito. El estómago tiende a tomar ciertos tamaños. Lo mejor para la alimentación para ellos es que sea por horarios, que no sea ad libitum, que no le dejes el plato lleno de comida y ahí te lo dejo todo el día. Mucha gente se va a trabajar y eso es lo que hace. Dejan el plato lleno todo el día por si le da hambre al perro y eso es muy malo entonces. Sí, lo ideal porque ellos no tienen como tal un fondo, ellos siguen comiendo y comiendo y comiendo y pueden llegar a, como nosotros decimos, empacharse o se llegan a llenar de más. Y en este caso, pues muchas veces terminan con el médico veterinario, que somos nosotros. Entonces, lo más recomendable es que no. Si tú eres de las que tiene que irse a trabajar, que tienes que, pues no puedes estar en casa, lo que puedes hacer son alimentos o métodos para que no consuman todo a la vez. ¿A qué me refiero? Pues ahora una botella, la llenas de croquetas y si el perro le da vueltas, sale la croqueta. Entonces ya no está tan disponible la comida. Y se entretiene. Exactamente. Igual hay tecnología de que tú te conectas con tu celular y sale la croqueta cuando tú quieras o como un premio. Bueno, pero esos son como premios, no es que nada. Que ahí también es otro tema, pero a ver, vámonos por partes. ¿El perro adulto cuántas veces al día hay que darle de comer? Por lo menos dos veces al día, en la mañana y en la noche. Ok, wow. Pero verdad, explícales, bueno, ya explicó que era dependiendo de lo que dice la bolsa de alimento. Y también lo que dice el veterinario porque cada mascota, cada perro, cada gato es diferente. Pero verdad que no es como, es que yo siento que los seres humanos les queremos dar de comer lo que uno comería. Y pues ve el tamaño de la perrita y veme mi tamaño. Claro, no, no, no. No, sobre todo que hay comida que no le puedes dar, no importa el tamaño. No le puedes dar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquita que mi mamá sí agarraba todas las sobras en la olla. Y le cortaba tortillas, las echaba, las hervía y les daba eso de comer a los perros. No, 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 es malísimo hacer eso. Por ejemplo, el típico recaudo que es jitomate, cebolla, ajo, por ejemplo, todo eso es malísimo para los perros. Lo que es cebolla, ajo, uvas, chocolate, cosas así que nosotros comemos cotidianamente, para ellos es muy malo, es muy tóxico. Entonces no le podemos... La cebolla también es tóxica, ¿verdad? La cebolla. Y el chocolate es súper tóxico. Lo que es el cacao, porque muchas veces tenemos productos que son imitación de un chocolate, que si se lo comen, no hay tanto problema. Pero cuando es cacao de verdad, ahí sí tenemos un problema. Pero, bueno, siempre si tienes alguna duda de qué darle o qué no darle, puedes consultar con tu médico veterinario. Y si no quieres tener ningún problema, mejor dale el alimento especial para perros y gatos. Entonces, hay muchas opciones de alimentos. Muchísimas. ¿Cómo saber cuál es el más conveniente? Depende mucho de tu calidad de vida o de tu estilo de vida. Muchas veces los perros se acostumbran a ciertos alimentos. Por ejemplo, si mi Lucy consume croquetas toda la vida y de repente le doy un sobre... Es la diarrea. Puede ser. Si cambias de comida muy rápido. Claro, claro, claro. Si le cambias de comida muy rápido. No, sí, 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 es verdad. El cambio de proteína puede ser muy malo para ellos, los que dan una diarrea terrible. Por eso hay que hacerlo paulatino. Pero, por ejemplo, si le damos croquetas y cambiamos a una lata, por ejemplo, o se la revolvemos, como que la textura no es la misma. Entonces, igual, si quieres hacer un cambio de alimento de croquetas a lata, puedes mezclarlo poco a poco. Exactamente. Reponiendo un poquitito de lata con las croquetas y así. Más o menos en... Pero es bueno darles de las dos, ¿no? A mí se me hace también... Yo tengo una tía que me decía, ay, le daba de comer así al perro en la mesa. Yo le digo, no tía, no le des de comer así, por favor. Ya tiene ahí su comida, porque sentía que me la engordaba. Me dice, es que pobre y qué aburrido. Nada más come croquetas todo el día. ¿Es el mismo sabor? Sí se lo puedes combinar. De hecho, por ejemplo, especialmente en gatos se ha demostrado que el mezclarle la comida húmeda con la comida seca es lo ideal para su alimentación. Siempre y cuando la comida húmeda sea lo primero del día. Pues fíjate que tengo dos gatos muy remilgosos, porque son hermanos. Y el gato prefiere, le tengo dos platos, seca y húmeda. Están muy consentidos. Y el macho prefiere la seca, no come nada de húmeda. Y la gata, la hembra, pura húmeda. Bueno, también va dependiendo del gato. Sobre todo el sobre tiene mucho sabor, como que tiene mucho jugo. Lo malo es que tienden a subir de peso cuando son puros sobres o puras latas. Por eso lo ideal es mezclar los alimentos. Yo pensé que era al revés. ¿Qué es lo que en realidad les aumenta el peso? ¿La comida húmeda o las croquetas? Depende. Uy. Todo depende, perdón, es que la veterinaria es así. Pero pues sí. Depende mucho del organismo del animal. La comida húmeda tiende a subir de peso, pero porque se llenan muy poquito. Entonces les deseamos más y más y más y más para sentir que ellos ya están satisfechos. En cambio la croqueta, con la porción que le corresponde, con esas se quedan llenos. Entonces depende mucho de las cantidades. Pero vamos a lo mismo. Hay alimentos para cada uno. Hay alimentos para mantener peso, para bajar de peso, para esterilizadas, para todo. Pero los perritos cuando le... Bueno, por lo menos el mío ya parece consulta personal, pero cuando les quiero... De repente alguien le... Me voy de vacaciones, me voy a donde trabajo. Y alguien se queda cuidando a mi perro. Y siempre que se quedan cuidando a mis perros, engordan. Llego y están gordos. Yo digo que les dan demasiados premios, que ese es otro tema. ¿Cuántos premios hay que darles durante el día? Eso es súper importante, súper importante. Porque muchas personas hay un premiocito, hay 60, otro premio, otro premio. Y terminan combinando o quitando la alimentación básica, que son las croquetas, por puros premios. Nosotros solamente podemos tomar del 10 al 15% de lo que le corresponde de nutrientes con premios. Si no puede comer premios porque tiene alguna enfermedad o algo así, puedes tomar la misma croqueta e irla dando poquito a poquito. Eso también se puede dar. Pero si nosotros solamente estamos dando premios y premios y premios, su alimentación va a estar súper mala y van a subir de peso. Pero también hay premios que limpian los dientes, que son buenos. Esos son muy buenos, pero no todo el tiempo. Esos se recomiendan que se den dos a tres veces por semana. Ah, ok. No todos los días. Por semana. Sí. Ah, y a lo que iba es que me los engordan. No sé si les dan muchos premios o más comida. Y luego les doy comida de dieta, pero siento que le tengo que dar más comida de dieta porque no se llenan. De hecho, es curioso, con la comida de dieta, como tiene menos calorías, le puedes dar más porción. Por ejemplo, en un alimento regular le das, según el peso, 50 gramos. Ajá. Y para la comida de dieta le tienes que dar 100 gramos, por poner un ejemplo. Obviamente estas cantidades te las tiene que dar tu médico. Si quieres una dieta especialmente hecha y la cantidad muy bien hecha, tienes que ir con tu médico veterinario. Y luego hay perritos que aunque les dan poco de comer, engordan y engordan. Y eso sí es básico que vayan al veterinario porque tengo una perrita que por más que le daba menos y menos de comer, seguía engordando y resulta que estaba enferma de la tiroides. Sí, el hipotiroidismo es muy común. Claro, el hipotiroidismo es súper común, tanto en humanos como en perros. Súper común que tengan hipotiroidismo y que empiecen a desarrollar esta subida de peso. Entonces, igual hay tratamiento para él y hay alimento especialmente que pueden utilizar justamente para que bajen de peso, a pesar de la enfermedad que tienen. Siempre de la mano del médico veterinario. Claro. Oye, ¿y si un día le da diarrea a mi perro? ¿Es cierto que nomás le puedo dar arrocito y pollito? Porque si no, ¿a qué le doy? ¿A qué le doy? Hay alimento, de hecho ProPlan tiene una gama de alimentos que son de prescripción médica. Hay un alimento que es muy bajo en grasa. El pollito y el arrocito es justamente la base de ese alimento, entre otras cosas. Y es para que la panza no termine trabajando de más y pueda descansar un poquito, en lo que el médico le da medicamentos para que no esté más inflamado, para que no le duela tanto. Pero es ayuda, o sea, es el médico más el alimento. Ambos funcionan maravillosamente. Sí le puedes dar pollo y arroz, pero es mejor darle un alimento que te mande el médico para que su pancita pueda descansar. Otra cosa, mito o realidad. Porque hay mucha gente muy floja que quiere pues trabajar lo menos posible en cuestión de recoger los excrementos de sus mascotas. Y tienen, a mí me han dicho, no, es que yo no le doy de tales croquetas porque hacen mucha popó. Yo mejor lo doy de tales croquetas porque hacen menos. Sí, es parte de la realidad. Cuando tú tienes un alimento super premium, como es el tipo de alimento que es purina, este alimento con poquita cantidad que le des, tiene todos los nutrientes necesarios para una buena alimentación. En cambio, con otras marcas que son economic, que no son tan buenas, tienes que darle mucho alimento para que estén bien nutridos. Y obviamente todo lo que entra tiene que salir. Entonces, si tú le das poco, te feca poco. Si tú le das mucho, te feca mucho. Eso ya me había dicho un veterinario que sí, luego lo barato siempre sale caro. Claro. Compras croquetas baratas porque, ay sí, me venden tanto bulto de croquetas y como dice la doctora, no tienen nutrientes, nada más haces que tu perro coma más, haga popó por todos lados, hay más trabajo en la casa y se queda. Hay muchos perros que lamen las paredes. ¿Por qué lamen las paredes? O muerden las paredes. Puede ser por comportamiento. Se tenía el mito que era el mito de deficiencia de nutrientes importante. El calcio, por ejemplo, decían mucho, es que si tu perro come paredes, le falta calcio. Si tu perro come un alimento balanceado y superpremium, no vas a tener ningún problema de deficiencia. Y si aún así empieza a comer paredes, puede ser más etológico, más de comportamiento. El etólogo se encarga de ver del comportamiento, que también está relacionado con la nutrición. Ahí habría que ver si en realidad es la pared o puede ser un comportamiento impulsivo, ¿no? Que el perro solamente quiera hacer algo y le encontró la pared y está comiendo la pared. Ah, otra cosa bien importante que a veces no nos fijamos por andar a la carrera, digo yo, a lo mejor de comprar el tamaño de la croqueta que necesita tu perro. Claro, es muy importante conocer el tamaño de tu mascota para ver qué alimento vas a comprar. En cuestión también de cuántos nutrientes y qué edad tiene tu perrito, porque si ya son viejitos le tienes que poner, creo que hay alimentos especiales también para viejitos que no son muy activos o para perros más activos. Híjole, sí, sí, es... Son como nuestros perrijos como los humanos. Todos requieren de una atención personal. No, y hay alimentos tan específicos, por ejemplo, hay enfermedades como el tipo Alzheimer para perro, que es el déficit cognitivo geriátrico canino. Hay alimentos justamente para prevenir esto, hay alimentos que sirven para insuficiencia renal, para problemas urinarios, o sea, de verdad, la tecnología que se maneja. También hay otros que fortalecen las conyunturas, ¿no? Sí, las articulaciones. Articulaciones, perdón, sí, porque hay muchos perritos que sufren, ¿verdad? Sí, lamentablemente por el estilo de vida y la raza, siempre están sufriendo de las rodillas o de la cadera. Pero sí, justamente hay alimentos específicos para esos problemas y para muchos más. Oye, ¿y es verdad que los perros chicos deberían de comer más que los perros de talla grande? Eh, no. Que porque tienen el metabolismo más rápido. Ah, bueno, eso sí, claro, claro. El metabolismo más rápido, sí. No que tengan que comer más. Cada quien tiene que comer su porción. Pero sí, efectivamente, el metabolismo de un perro pequeño es más rápido que el metabolismo de un perro grande. Por eso los alimentos están diseñados para eso. Los alimentos de perro pequeño están con un poquito más de carbohidratos y más grasas que le dan un poquito más de energía. A diferencia de los de perro grande. Y aunque sean flojos, ya están echados como Lucy, que es bien portada. Que es bien activa, mi niña. No, por ejemplo, ahí hay alimentos, por ejemplo, para perros de alto rendimiento, hay alimentos específicos para ellos. Pero son perros de deporte. Sí, porque también hay perros que son, o de deporte. Claro. O que están en un rancho y arrean vacas y que corren todo el día. Los detectores de bombas o los del temblores. Los ovejeros, que bruta, que energía de perros. Todos los pastores. Todos los pastores. Son perros de trabajo y actualmente se siguen utilizando de trabajo. Como cualquier persona que hace más ejercicio necesita una mayor alimentación. Claro. Y también los premios también, ¿cómo sabes a qué edad hay que empezarles a dar premios con calcio? O premios con, no sé si son premios o alimento con calcio. Por lo general, tú no tienes que administrar el calcio. Y en la bolsa vienen más o menos las edades. Ok. Por ejemplo, también algo importante que muchas personas nada más se fijan en lo que viene en nutrición y no en la textura. Si tú a un perrito chiquito le das un premio duro, se puede lastimar las encías, porque está chiquito. Pero si tú a un perro mediano o un perro ya de edad avanzada le das un perro suave, se lo va a comer así. Un premio, sí. Y si se lo das duro, a lo mejor se rompe el diente. Cuando ya son más grandes se les pisa que los dientes. Ah, y eso también, doctora, que a los cachorros no se les da premio. A los bebés no se les puede dar premios, ¿no? De preferencia no. De preferencia solamente al alimento y es como los niños. O sea, los niños tienen que tener un alimento balanceado. Sí les puede dar los premios, pero un poquito más con cuidado, porque a veces cuando son pequeños, pues se nos hace más fácil darles algo más porque están chiquitos. Y es importante saber que lo que vayas a permitir de pequeño, se va a permitir de grande. Nada más por ser pequeño tienes que darle un premio para pequeño. O sea... Y acuérdense, no se los den así nada más porque sí, es muy bonito dárselos en recompensa a algo que hayan hecho bien. Y entonces así, acuérdense que no hay malos padres, hay malos, no hay malos perros, hay malos dueños. Padres más bien, ¿no? Bueno, es que no saben, pero la verdad para eso son estas pláticas, para darle difusión a cosas tan sencillas como la nutrición o tan importantes o tan complejas, depende de cada quien. Y aunque digan, haz de cuenta, aunque le dé la cantidad que dice en la bolsa, conforme el peso de mi perro y raza. Si yo veo que se queda con hambre, no es, es maña. Puede ser maña o puede ser que sí le falte un poco de alimentación. Porque recordemos que no es lo mismo que yo pesé 50 kilos y 20 sean grasa a que 20 sean músculo. Varia mucho en el peso. Entonces, si tú tienes alguna duda de que, oye, ¿sabes qué? Siento que se queda con hambre. A pesar de lo que le doy en el alimento, ve con el médico veterinario. Él te hace una fórmula y te dice los miligramos que le tienes que dar y te tiene que ir llevando de la mano para que lleguen al peso óptimo o a la medida óptima. Eso, primero, descarta todas las enfermedades como tú ya mencionaste. Y si aún así ve que no es nada de enfermedades y aún se queda con hambre, se le puede un poquito más. O pueden variarle con lata, o pueden hacerle más actividades. Siempre hay otra opción para ellos, para que no se queden con hambre. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tantas veces al día? ¿Cuántas veces al día hay que darles de comer? Porque sí es otro mundo. Claro, pero los gatos son otro mundo y es un mundo maravilloso. Y luego dicen que se les hacen bolas de pelo y que hay alimento para ayudarles a disolver o qué. Más como para que regurgiten o para que se digiera más fácil. Lo ideal es que se cepillen. O sea, ellos se acicalan de manera natural, es el amido con la lengua. Lo ideal es que tú les ayudes con un cepillo, pero también hay alimento para las bolitas de pelo. En el caso de los gatos, a diferencia de los perros y de los humanos, que luego comemos y comemos y ya estamos satisfechos, y seguimos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Eso es súper común. En el caso del gato, no. El gato, el estómago no le permite tanta distensión. Aunque hay gatos gordos, he visto gatos gordos. Porque empiezan a distenderlo, pero de una manera patológica. Eso no es normal. En un gato normal, eso no debería de suceder. En un gato normal, el estómago llega a cierto punto y ya no crece más. Por eso es muy importante que el alimento que le demos sea de la mejor calidad, porque ya no va a comer más. Y dices que para los gatos es mejor mezclar croquetas, porque también se les hace croquetas a las de los gatos. Sí, claro. Con alimento húmedo. Sí, lo ideal es el crossfitting. Yo he visto que no toman mucha agua. Es porque el gato viene del desierto. El gato, su antecesor, viene del desierto. Y ellos no toman agua de cuerpos de agua como lo hacemos nosotros o como lo hacen los perros en fuentes, en platos. Su instinto es adquirirlo de sus presas. Cuando nosotros les damos latas o cuando nosotros les damos sobres, de ahí se hidratan. Cuando les damos comida seca, como son las croquetas, tienen sed. Entonces es cuando buscan de cuerpos de agua. Por eso cuando les cambiamos el alimento... No, buscan agarrar pajaritos. O también pueden buscar agarrar pajaritos, que no es lo ideal, pero es su instinto. Es parte de ellos. De hecho, esta es la favorita de mi gata, fíjate, esta marca. ¿Sí? Justo esta. Pero este es para gato, mi amor, a ti te voy a dar un premio. Mira, por aquí hay una de perro que puedes tomar. No, pero ¿le podemos dar un premio? Sí, adelante. O le gustan los... Cualquiera, Lucy, vela. Mira, ya sabes. Ya está. Lucy, te damos. Pues seguimos contando, doctora, porque sí es bien interesante saber si alguien, por ejemplo, está en su casa y quiere comprar, ir ahorita a cambiar sus croquetas porque compró las más baratas por un mejor alimento para su mascota, ¿qué les recomiendas? Mira, Walmart vende todas estas croquetas de purina, son buenísimas. Todos los sobres, todas las croquetas, son súper accesibles en Walmart. Y lo importante es que se vaya haciendo el cambio paulatino. Está muerto. ¿Sí? ¿Sabes dar la patita? No, no sabe. ¿No sabes hacer nada? No, es que ella está malita de sus patitas. Toma mi hombro. Mándale. ¡Qué rico! Ay, quiere que se lo ponga. Sí, claro. Estás muy consentida, ¿eh? Sí, perdón, disculpa, culpa mía. No. ¿Ven lo que les digo de los premios y de las croquetas? Pero está súper al pendiente. No la puedo partir. Huérdela, no seas floja. Este es un poquito grande, pero mira. Pero por eso hay que comprarles croquetas chiquitos a los perros chiquitos. Mira, podemos probar con estos. Porque luego no les gustan los grandes. Mira, ya, ahí vas, ahí vas. No, te vas a caer. Mira, trata de darle este. A ver, toma, toma, toma. Compártaselo un poquito. Ahí está. Ay, ahora sí. Como dijimos, hay premios para cada tipo de perro. A los si les gustan estos, pues eso se va. Como a los humanos. Claro. Nos gusta hacer chocolate o cierta golosina y otros no. Por supuesto. Por ejemplo, con lo que estábamos diciendo del alimento, es súper importante que estas mezclas de los alimentos se vayan haciendo en pausas, en un lapso de 7 a 10 días, que es lo que ya estábamos mencionando, que no puedes hacer un cambio tan brusco por el tamaño de la proteína, porque tus bacterias que están en el intestino, que es tu flora intestinal, está acostumbrada a cierto alimento. Entonces, si tú lo cambias bruscamente... O les da diarrea o a lo mejor... O pueden vomitar, o pueden no aprovechar el alimento, entonces vienen desnutriciones. Para ahorrarte problemas y visitas al veterinario, cámbialo de manera pausada. No te esperes a que se termine el alimento. Ya cuando se te vaya a acabar, compras el otro y lo vas mezclando de poco a poco. Y con eso no vas a tener ningún problema. A eso ven, es bien interesante saber, porque si de repente dices, ¿quién sabe qué comió, qué mordió, qué se tragó, porque ahora tiene diarrea? O está vomitando y a lo mejor es porque le hiciste un cambio muy abrupto de alimento. Claro. ¿Verdad? ¿Qué traes? Y le encanta. Se lo está vendiendo las muelas. Sí. Que lo quiere masticar con la muela, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, qué linda. Ay, sí, Milus hizo una vida. Ay, pues bueno, hay que leer atrás de los empaques y hay que fijarse muy bien cuando vayan a comprar. Acuérdense que Purina tiene una gran variedad de alimento para cada etapa de la vida de tu mascota. Lo pueden encontrar en Walmart. Y ahí pueden leer lo que, para qué perro es y si tu perro tiene... Doctora, dinos más o menos, dijiste que raza pequeña es considerado cachorro hasta el año y medio de edad. Más o menos. Adulto, ¿hasta qué edad? El cachorro. Y viejito, senior, ¿cómo le dicen? Ok. Cuando son perros pequeños, se considera más o menos a partir del año dos meses ya un adulto. Ajá. Cuando son perros más grandes, se puede llegar a considerar hasta los dos años o un poquito antes, un año diez meses más o menos. Ok. Que si ya se considera un adulto. En el caso de perros más grandes, lamentablemente ellos viven un poquito menos que los perros pequeños. Ajá. Sí, lo sé. Entonces, ahí por ejemplo, depende de la raza, se puede considerar ya un adulto grande, un senior, a partir de los seis años. En cambio, un perrito pequeño se puede llegar a considerar senior a partir de los ocho años más o menos. Ok. Pero hay perritos, gracias a la alimentación de calidad, se puede llegar a vivir hasta... Yo tengo pacientes de veinte años. ¿De perros chiquitos? Sí, claro. ¿Y perros grandes? He tenido pacientes de unos quince años más o menos, que sí son bastante longevos, bastante. Y todo empieza desde la nutrición. Si le das una buena alimentación, su calidad es mucho mejor. Para que viva más y viva sano. Claro, claro. Y también es básico que no mencionamos, pero bueno, la lactancia en los perros también, igual que en los niños, ¿no? Sí, claro. Hay alimentos especiales para lactancia, hay alimentos especiales... ¿También? Sí, claro. Yo pensé que nada más de la mamá. No, 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 no. Ellos también tienen alimentos especiales para lactancia, para cuando están creciendo, para cuando son muy chiquitos, para cuando están perdiendo sus dientes. Ay, claro. Y la mamá que tuvo perritos también tiene que tener un alimento especial con más nutrientes para que pueda producir más leche y no cuidar a los cachorros. No, es todo un mundo. ¿A qué edad puede empezar a comer un perro, un cachorro? ¿Croquetas? Sí, que lo quites ya. Por lo general, a los dos meses más o menos, ya empiezan a separarse de la mamá, pero pueden llegarlo a consumir un poquito antes, unas dos semanas más o menos, porque estamos en esa etapa de sociabilización y adaptación. Entonces, cuando nosotros tenemos un cachorro, como que empieza a conocer que es normal, que no es normal, que puedo comer, que no puedo comer, es en ese momento cuando empezamos con las croquetas. Podemos empezar a humedecerlas. Lo que es importante es con agua de beber, la que nosotros usamos. Si tú le das leche, por ejemplo... Ah, no, les da diarrea. Exactamente. No, leche de vaca para perros. Es malísima la leche de vaca para perros. Los becerros que tomen leche de vaca. Ni nosotros deberíamos de tomar leche de vaca. Exactamente. Por eso todo el mundo es intolerante. Un poquito sí. Pero lo que pueden hacer es con agua, agua de beber de nosotros, y es bastante bueno. Bastante bueno. Y empiezan a aprender, le vamos retirando poquito a poquito las croquetas con el agua y se van quedando nada más con las croquetas. Y así se pueden seguir el resto de su vida sin ningún problema. Y si tu perro es muy activo o muy sedentario, también hay distintas formas de alimentarlo. Claro, claro. Si tu perro es muy activo, puedes optar por una comida especializada, que es adecuada para su estilo de vida. Aquí, cuando son perritos que se les tiene que proporcionar una mayor cantidad de grasa, cuando son perritos muy activos, puedes darle proteínas, vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B2 es súper importante en ellos para que sean muy activos y pueda rendir la nutrición. Y esto les ayuda para poder transformar la energía. Por ejemplo, la vitamina E también te puede ayudar para los músculos, para cuando están muy cansados, para que se puedan recuperar de una manera más rápida y más eficiente. Claro. Cuando son periodos más cortos de tiempo de recuperación, por ejemplo, los perros de trabajo que estábamos hablando, es importantísimo que tengan alimentos balanceados y para que no se agoten fácilmente con el ejercicio, para que puedan seguir dando más de ellos. Cuando los perros son menos activos, se les tiene que dar un alimento con menos grasa. ¿Por qué? Porque no la queman tan fácil. Sí, exactamente, por ejemplo, Lucy. En ellos, por ejemplo, todos estos alimentos son formulados con poca grasa. Y esto es para ayudarles a que no aumenten de peso y la poca grasa que tienen la empiecen a quemar. Para que justamente estas rodillas no empiecen a tener estos golpes tan fuertes por el peso y sea más fácil para ellos. Esto que dijiste, doctora, es bien importante. Cuando les dan de comer de más a los perros y están obesos, empiezan a tener millones de problemas, sobre todo en las rodillas. Claro, depende. Por ejemplo, en ellos las caderas, la columna. Una capa de grasa en el corazón también. Claro, la grasa visceral es súper difícil de manejar, súper difícil de quitar y nos traen muchísimos problemas a la salud. Muchísimos. Así como en nosotros también hay problemas con la obesidad, nos traen diabetes, nos traen problemas para el corazón. Es idéntico en ellos, idéntico. Entonces, es muy importante que la alimentación sea igual de balanceada que la nuestra, para que tengan una buena calidad de vida en ambas partes. Oye, pero también hay ciertos perros que son alérgicos o son sensibles a cierto tipo de comida. Como la gran danés que yo adopté, Frida, llegó a mi casa, o sea, cuando la adopté, estaba flaca, flaca en los huesos y diarrea, diarrea todo el mes, diarrea, diarrea la llevaba al veterinario, no sabíamos. Resultó que no podía comer cualquier tipo de alimento. Hay perritos, así como nosotros. Tienen que comer uno en específico. Hay perritos que por lo general no son tan fáciles que digieran unas proteínas. Por ejemplo, la proteína de pollo muchas veces genera algunos problemas. En este caso, lo que hace este alimento, por ejemplo, el hidrolisado, que Purina también tiene uno, es rompen esta proteína chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y de esa manera ya no es fácil que se detecte en el cuerpo como algo malo y ya no te genera esta reacción como una alergia. Exacto, hidrolisado. Exactamente. Ese es el alimento que le recetaron. Entonces, si yo le doy un pedacito de pollo, le va a caer mal. Exactamente, porque el tipo de proteína que no puede comer, si es el caso específico del pollo, es solo un ejemplo, porque puede ser al atún, al cordero, al pavo, muchos otros tipos. Entonces, ahí puedes optar por dos cosas. Uno, escoger un alimento hidrolisado o cambiar de marca o cambiar, por ejemplo, de tipo de alimento. Purina tiene proteína de pollo, tiene alimentos de proteína de cordero, tiene alimentos de proteína de atún. No, pues tiene mucha variedad. Exacto. Entonces, yo creo que ya hay preguntas. ¿Tenemos preguntas o no? De la gente que nos está viendo ahorita en el live, que los invitamos hace rato. Ya saben que les vamos a responder todas las preguntas que quieran. Aquí más bien la doctora, aunque yo hablo a veces de más, pero si yo sé algo, yo les digo ya. No, 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 para nada. Ambas dudas. Aquí hay una, miren, Adriana Labastida dice, ¿cuántas veces es recomendable darle de comer a tu perro viejito? Ok, su metabolismo cuando son más viejitos es un poquito más lento. Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahí es darle por lo menos unas tres veces. Aquí lo que nosotros queremos es que su metabolismo no pare, que siga trabajando como si fuera un perrito joven. Entonces, darles este alimento varias veces nos va a ayudar a que se siga manejando y se siga nutriendo de una manera óptima. Y aquí lo importante es que puedes manejarle con comida húmeda para que no le resienta tanto en estos dientecitos que se pueden llegar a caer. Que este alimento, al ser blando, pueda comerlo sin ningún problema. Pero un poquito más de tres veces es más que suficiente. Ok, ¿alguna otra pregunta tendremos por ahí? A ver, Keisa Karina dice, ¿cada cuándo se le puede dar carnazas? Es que es cierto, es otro tipo de premio. Claro, mira, las carnazas es muy importante que sea de una marca en específico. En el caso de Purina es muy buena. Y estas carnazas, por ejemplo, se le pueden llegar a dar de dos a tres veces por semana, al igual que el de los dientecitos. Esta carnaza también tiene la ventaja de que raspa los dientes y me ayuda a limpiarlos. Lo malo aquí es cuando se la quieren comer rápido. Por ejemplo, cuando son carnazas muy pequeñas y el perro es muy grande, se pueden llegar a tragar la carnaza completa y puede llegar a generar perforaciones. Entonces, si tu perro es pequeño, le das una carnaza pequeña. Si tu perro es grande, le das una carnaza más grande. Pero es importante que siempre tengamos cuidado de qué les damos y cuánto tiempo se los vamos a dejar y de qué tamaño le estamos dando los premios. Súper importante. Y acuérdense cuántas veces al día un premio. Claro. Porque luego, ¡ay, ahí viene conmigo! Luego compran a los perros, ya los he cachado yo, que quieren competir en la familia de que a quién quiere más ir acá por el... Ah, sí, por abajo de la mesa, ¿no? ¿Verdad que quieres más a mí? La vieja confiable. Todos obesos y todos enfermos de tanto premio. Bueno, aquí dice Luis Rodríguez, ¿qué darle a gatos viejos? Ay, en gatos viejos hay muchísimos que darle. Además de darle mucho amor, que eso a todas las etapas y a todos los animales, le pueden dar croquetas de senior. Por ejemplo, Proplan tiene alimento especial para gatitos que a veces les cuesta un poquito moverse o que no sé, que no es fácil que quieran comida. Por ejemplo, igual, cuando no quieren comer comida húmeda, le pueden dar latita o cuando no quieren lata, le pueden dar sobres, que es comida húmeda con trocitos más pequeños de carne que son fáciles de morder. En este caso, es ideal para gatos grandes. Yo mi gatita, que ya es una gatita un poquito ya más grande, se lo mezclo con croquetas, sobres y croquetas y es ideal para ellos. Ok, muy bien. ¿Hay por ahí otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, que estamos aquí, dice, aquí hay otra pregunta. Mi perrito engordó mucho porque de cachorro le daba alimento húmedo con croquetas y ahora tiene que bajar de peso. Todos hemos pasado por eso que tenemos que bajar de peso, estamos con tu perrito. Aquí lo importante es que le demos alimento. Hay alimentos que les pueden ayudar bastante. Por ejemplo, en el caso de ProPlan, tiene un alimento que se llama OM que te puede ayudar a bajar de peso. Obviamente, esto siempre te tiene que ayudar tu médico veterinario porque puede ser que el perrito haya sido el primero de la camada y al ser el primero de la camada, tiende a ser más grande que los demás. Simplemente por nacer primero. Eso siempre pasa. Ay, porque fue el primero que se pescó de la primera. Sí, no, porque tiene más espacio. Claro, tiene más espacio para desarrollarse dentro de la mamá. A comparación, por ejemplo, el último, casi siempre es el más pequeño de la camada. Entonces, también puede ir un poquito por ahí. Pero, cuando nosotros le damos alimento húmedo, por lo general tienden a subir de peso, pero solamente cuando les damos de más. Si es un perrito chiquito, difícilmente suben por esa razón. Aquí habría que descartar alguna enfermedad y si no, hay alimentos especiales que te pueden ayudar a que baje de peso de una manera más fácil sin que deje de comer. Ok. Muy bien. A ver, Sandra Olivera dice, ¿Le puedo dar croquetas de perro a mi gato? Ah, esa es otra muy buena pregunta. Mis gatos, les estoy sirviendo la comida a los perros y ahí vienen a meterse. Y mi perro también quiere meter el hocico en la comida del gato. Es que es una regla. La comida ajena siempre va a ser la más rica. Y esa es una regla que todos cumplen. Lo ideal es que no. Por ejemplo, el gato tiene un aminoácido súper importante, que es un aminoácido esencial, que es la taurina. El alimento de gato está especialmente hecho para el gato mucho por esta proteína, por este aminoácido, perdón. Este aminoácido lo que va a hacer es ayudarle a los ojos, ayudarle al corazón, porque el gatito no lo maneja de manera natural. Aunque lo llegue a consumir, aunque lo llegue a tener, necesita una cantidad grande de este aminoácido para que pueda tener su estilo de vida como está acostumbrado. Aquí lo importante es que si se llega a robar tantitas croquetas del otro, no hay tanto problema. Pero si nos basamos solamente en esa comida para nutrir a todos, ahí es cuando vamos a tener un problema. ¿Qué le puede pasar al gato si come comida de perro? Que no tenga suficiente taurina. ¿Y eso qué significa? ¿Qué le pasa? Puede ser que se dé desprendimiento de la retina, puede haber que el corazón no lata de una manera fuerte, que su sistema inmunológico esté deficiente, que no metabolice o que no digiera bien los alimentos, todas estas cosas y muchísimas más. Entonces, ya es meternos un poquito más en cuestiones muy, muy, muy clínicas, pero lo importante es que siempre debe de haber un alimento de gato para gato y un alimento de perro. Si se llega a robar, no pasa nada, pero que no sea la base de ese alimento. Ok, y aquí dice que su perro se come el excremento de su gato. ¿Qué hace? Uy, se come el excremento, los coprófagos, es súper común. ¿Es súper común? Sí. Es que saben que es la comida del gato más apestosa que la del perro, huele mucho. Es que el gato come por la nariz. El gato primero huele y si huele rico, se lo come. El perro a veces huele, pero casi siempre es de, ah, comida, y empiezan a comer, y comer, y comer. El gato es un poquito más selectivo. Y, por ejemplo, en el caso de que quieran comer las heces de los perros o las heces de los gatos, primero es ver si no es algo etológico. Vamos a lo mismo. Vamos a ver si no es un problema de comportamiento. Si no es un problema de comportamiento, podemos darle alimentos súper específicos o súper premium que nos van a ayudar a que todos estos nutrientes se aprovechen de la mejor manera. Igual, purina tiene otras cosas que son probióticos y prebióticos que nos ayudan a que la flora intestinal se maneje de una manera más eficiente y que por desplazamiento las bacterias malas se vayan por las bacterias buenas, que son las que nos ayudan al metabolismo. Que, de hecho, la gran mayoría de alimentos de purina están fortificados con prebióticos y probióticos. Ay, qué bueno. Que es otro punto a favor de ellos para que su metabolismo y su digestión sea mucho mejor. Yo tengo una perra, esta ya no es pregunta aquí de la gente, ya es personal, doctora. Tengo una perra, yorki también, más quisquillosa. Le pongo, por Dios santo, uno no le gusta comer alrededor de los demás perros. Entonces la tengo que separar y le tengo que poner menú, o sea, buffet. Le pongo comida seca, comida de lata y comida de sobre. Y a veces ni una la coge. ¿Qué hago? Es que el yorki es muy difícil. Tengo que comprar la de yorki, fíjense. De hecho, por ejemplo, Lucy, Lucy, por ejemplo, sí te estoy hablando a ti. Ella no come si tú no estás. ¿Ah, sí? Ajá, si tú le dejas el plato y te vas y regresas, ella no come. Come hasta que tú llegas. El yorki tiene esta característica, es muy selectivo y no come solo. Ajá, yo lo quería decir más bonito, que es muy selectivo, pero sí, son perros mañosos. Mañosito. Ay, pero es que vela con esa carita, ¿cómo no consentirla? Eso sí. A ver, dos o tres preguntas más, si tienen por ahí, no sé. Evelyn Martínez dice, ¿el alimento seco se los puedo dejar toda la noche? ¿En la noche? Es que muchas veces los perritos como que les da hambre nocturna. La verdad, la ventaja de tener un alimento por horarios es que tu perro puede también descansar. Cuando son perritos que comen a deshoras, uno, no descansan en la noche y dos, no te dejan descansar a ti. Entonces, lo ideal es que sí tengan sus horarios. Si tú tienes un horario que te permita darles en la noche, adelante. Pero lo ideal es que no tengan mucho tiempo, ya que hay muchos nutrientes o muchos ingredientes esenciales en el alimento que se pueden llegar a oxidar. Por ejemplo, ciertas grasas huelen como rancio cuando nosotros lo dejamos en el ambiente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos este alimento a granel que se encuentra en botes y está al aire libre, es súper mala decisión hacer eso. Porque muchos de estos ingredientes se oxidan, se pueden llenar de gusanos, luego pueden llegar insectos y pueden llegar al plato. Ratas. Ratas, por ejemplo, claro, y las ratas defecan ahí en el alimento y tu perro lo puede llegar a consumir. Entonces, lo ideal es que no se quede en la noche para que de esa manera te asegures que la nutrición sea óptima y que los ingredientes no se oxiden y no se echen a perder. Ok. Pues se me hace que ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿O sí? Sí hay. Eva Reyes dice, va a ser la última porque si no nos vamos a quedar aquí todo el día. Es un tema muy vasto, claro. Sí, todo el mundo quiere que nosotros felices, pero a ver, dice Eva Reyes, ¿es bueno dejar el alimento a libre demanda? No, lo ideal no es dejarlo a libre demanda, lo ideal aquí es que nosotros seleccionemos los horarios y la cantidad ideal para ellos. También es muy importante para que sepamos cuánto está comiendo o si deja de comer. Si nosotros dejamos el alimento a libre demanda, de repente dijimos, no, pues dejó de comer. ¿Cuánto? No lo sé, no sé desde cuándo, pero dejó de comer. En cambio, si nosotros lo tenemos por horarios, esto hace que el metabolismo sea mucho más eficiente porque hay hormonas que le empiezan a decir al estómago, oye, creo que ya van a dar las tres, ya es momento de comer. Y esto me va a ayudar a que mi metabolismo actúe de una mejor manera. En cambio, si nosotros dejamos a libre demanda, tendemos el riesgo de que empiecen con obesidad, que ya es algo patológico porque el estómago empieza a distenderse de tal manera que adopte esa forma. Entonces, es como un globo. Si yo tengo un globo de este tamaño, se llena poquito. Pero si empiezo a comer al libre acceso, el globo empieza a crecer. Y para que yo esté satisfecho, tengo que llenar este tamaño de globo. En cambio, si yo como por mis horarios, tengo este tamaño de globo y para que yo esté satisfecha, tengo que llenar este globo. Y no hay operación de globo gástrico para los perros. No. No los hagan, no ves, que luego traen muchos problemas. De hecho, yo les quería comentar algo y aquí con la doctora presente, que yo otra vez me pongo de ejemplo, pero ya ven que yo tengo cinco perros porque ya se murió Diva, la Yorkie, hace unos meses. Pero bueno, y les doy de comer obviamente al mismo tiempo, pero sí tengo que estar ahí porque a veces yo, cuando les dábamos así nada más y nos íbamos, decíamos, es que ¿por qué siempre está esta gorda? Claro, porque era la que comía más rápido y se iba a quitarle la comida a los demás y a los otros pobres se quedaron sin comida y la otra bien gorda. O sea que tengan, si tienen más perros y quédense ahí viendo o sepárenlos, ¿verdad, doctora? Claro, claro. La comida para que cada quien tenga la porción que necesita. Claro, aquí por ejemplo pueden hacerlo por comederos, pueden poner divisiones, pueden dividirlo por los cuartos, pueden hacer diferentes esquinas, por ejemplo, que un perro come en una esquina, el otro perro come en otra esquina. E importante que coman su porción. Si aquí por ejemplo un perrito come un poquito más lento, podemos separarlo en su habitación para que tenga mucho tiempo y mucha calmita para comer. Y si es un perro que come muy rápido, pues le ponemos su porción y ya que no se junte con los demás perritos, para que ellos también puedan tener la oportunidad de comer a su manera. Pues María Fernanda, ya no hay preguntas, ¿verdad? Ya acabamos entonces. María Fernanda, fue un gusto, Marifer, como te dicen en tu casa. Claro. Un placer charlar contigo. Todo lo que nos platicaste fue súper interesante. Y sin duda varios de nosotros ya tenemos una guía de alimento para nuestros peluditos, nuestros hijitos, ¿verdad? En la casa, para que estén fuertes y sanos. Bueno, por lo menos yo, la verdad, porque de repente ya no sabía qué cuánto darles y cada cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a ir corriendo ahorita a Walmart a comprar los alimentos indicados para cada uno de mis perrijos de purina y ya. Porque la verdad, a mí lo que me hace feliz son mis perrijos. Claro, y cualquier duda que tengan. En la norma incondicional que existe. Y cualquier duda que tengan, no duden a acudir a su médico veterinario. Créanme que ellos les van a ayudar muchísimo. Y muchas gracias por tenerme aquí, por poderles dar esta pequeña platiquita. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las podremos. Gracias a ti, a Lucy. Y más que nada, yo en lo personal quiero agradecer a Walmart y a Purina por darnos este espacio para guiarnos y ser mejores padres para nuestros perrijos. Y para que nuestros perritos y gatitos tengan una buena nutrición y estén sanos y felices. ¿Ok? Y acuérdense que hay muchos sabores también. Ah, claro. Porque si a un perro, por ejemplo, si a un perrito no le gusta un sabor porque es remilgosa como la mía, pues hay distintos sabores. Entonces, ¿no? Sí, hay para escoger y hay para que escojan tanto ellos como ellas y como todo el mundo puede escoger. Perritos chicos, medianos, grandes, gatos, 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 gatos viejos. Y si es el mismo producto, cambiar de sabor no es cambiar de alimento. Exactamente. Entonces no les provocas ninguna diarrea ni nada. ¿Verdad? Exactamente. Pues muchísimas gracias. Un placer haber estado esta tarde con ustedes. Gracias a toda la gente que se conectó. Y no olviden compartir el live y esta información con sus conocidos. Porque la verdad ayuda mucho. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias y les bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.